La Jueza Bienvenidos a la Jueza, la demandante, la señora Marta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y los demandados, la señora Judith y don Julio César. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme señora, ¿quién demanda y por qué? Demando a mi mamá para saber la paternidad exacta mía. Yo quiero saber quién es mi papá. ¿Por qué tiene dudas? ¿O no aparece en su certificado de nacimiento quién es su padre? Lo que pasa es que desde su misma boca ella me contó de que ella tenía relaciones con los dos hermanos. Y entonces por lo cual de hecho Ernesto me reconoció. y ella le pidió un ADN, que ella misma me lo contó, que le pidió un ADN. Ella se negó y le dijo ya, entonces perfecto, tú me entregas la casa en parte cerrada y nos divorciamos. Entonces va y... ¿Cómo le pidió un ADN cuando quedó embarazada de usted? Claro. ¿Y había ADN en esa época? Yo no sé. No, no. Eso es lo que ella me contó a mí. Después llegó un momento que incluso... No, yo creo, perdón. Usted tiene 28 años, ¿cierto? Sí. No, yo creo que es otra cosa. El papá de quien la crió, en este caso... A ver, la historia fue así. Yo me casé con don Ernesto Colipi. Ya. Yo no podía tener hijos y me hice cuatro operaciones para lograr un... Un embarazo, ¿ya? Un embarazo. En el hospital clínico J. Aguirre. Que ahí está estipulado todo lo que es... Sus controles. Sus controles. Y de aquel le sacaron el espermio para introducírmelo a mí, puesto que ella es medio vitrio. ¿Ya? Pasó lo siguiente, que como a los dos años, yo me di cuenta que esa persona no servía porque era muy bueno para alcohol. Pero ya había sido inseminada con espermios de él. Exacto, de él. Ya. Pero anteriormente yo fui casada a los 13 años con un peruano. Entonces yo cometí bigamia al haberme casado con él. ¿Ya? ¿Se había casado con este señor peruano acá en Chile? Acá en Chile, en Lima y por relaciones exteriores. Ya. Se había inscrito su matrimonio en Chile y en Lima. Completo. Ya, válido. Y nunca se divorció, nunca se anuló en esa época. Hasta este momento. ¿En esa época nunca se había anulado? No. ¿Y después, cuando don Ernesto contrae matrimonio en el civil también? Exacto. ¿En qué año fue eso? En el año 85. ¿Un año antes que esta señora naciera? Claro. Ya. Yo quería formar un matrimonio como toda persona. ¿Y usted estaba consciente que no podía casarse porque tenía un vínculo anterior? Sí, sí, lo sabía. Pero a mí no me gusta convivir. Pero no puede tener bigamia, pues señora. Pero no me gusta convivir. Bueno, entonces anula el matrimonio anterior. No se pudo porque tenía que tener... Entonces no puede casarse. Pero me casé. Pero es que no está encima, quiero que lo entienda. No, no, si yo estoy clara en eso. A ver, porque si no mañana alguien puede decir, a mí no me gusta el televisor que tengo, entonces voy a ir a sacar el de mi vecina. No, 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 no. No, es que sí, 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 sí. Porque cuando usted dice, yo sabía que no me podía casar, yo sabía que el delito es bigamia, pero a mí no me gusta vivir en convivencia, no es una justificación, sigue siendo bigamia. Y la bigamia es un delito. Y por lo mismo, cuando yo le pedí la nulidad del matrimonio... Se pide antes de casarse. O sea, yo le pedí a Ernesto que la situación ya no podía más, él me... A ver, como dijimos, no estafar, sino que se aprovechó de la situación y yo tenía mi casa y me dijo, yo te doy la firma siempre y cuando me entregues la casa a puerta cerrada. De lo contrario, yo te demando por bigamia. Ya, pero me está hablando del segundo matrimonio. Ah, ya, y si no la demandaba por bigamia. Exacto. ¿Y qué hizo? Lo entregué en la casa. Me dio la firma y anulé el matrimonio. ¿Y ahora está casado con el señor peruano? Sigo siendo casado, por desgracia, con el peruano. ¿Y dónde está este señor peruano? En Lima. ¿Le consta que esté en Lima? Exacto. ¿Cómo le consta? Por mi hija mayor. ¿Tuvo hijos con él? Sí. ¿Y su hija mayor es hija de él? Sí. Ah, ella ve al papá, entonces. Se comunica. Entonces no diga por desgracia, pues, señora, sí, padre de su hija. Bueno, la cosa que... ¿Y por qué no se ha divorciado de él? Porque tengo que tener un abogado en Lima, tengo que tener un abogado acá en Santiago, entonces... No necesariamente, porque si está inscrito acá en Chile el matrimonio, él podría, por mandato, otorgarle el poder suficiente a un abogado acá en Chile y tendría dos abogados acá en Chile. Pero en este momento, primero se lo pedí. Ya. Él se negó. Después me lo pidió él, yo me negué. ¿Y no se ha vuelto a casar? No me he vuelto a casar. ¿Y por qué se negó usted? Me negué porque... Si la primera vez él me lo pidió, él no me ayudó absolutamente nada con mi menor. Yo me la traje muy pequeña. Ya. ¿Ya? Entonces, después conocí a Ernesto y me casé, como le explicaba. Sí, pero no, ¿por qué le negó la segunda vez la petición de divorcio? Porque no valía la pena. ¿Y a usted no le gusta vivir en el convivencio y no va a querer casarse después, va a ser vigameda de nuevo? Porque me estaba separando de Ernesto. ¿Para qué me iba a pedir la novedad? Yo no sé, no tengo como saberlo. Yo no la conozco. No, por eso, me estaba separando de... Ya había cometido el error de haberme casado. Ya. Ya. ¿Y qué tiene que ver todo eso que me cuenta con que esta señora diga que no sabe quién es el padre? Ya, la cosa es que cuando yo le entregué la casa a Ernesto, Marta estaba pequeña, entonces mi cuñado dijo, ¿sabe qué cuñado? Usted no se puede quedar en la calle porque va llevando a una sobrina mía. Y me empezó a ayudar. ¿Usted estaba embarazada o estaba ella? No, ya ella tenía dos años. Dos años y ocho meses. O sea, duró poco casada entonces. Sí. ¿Como tres años? Cuatro, cinco, seis, siete años. Cuatro de infectibilidad, de tratamiento, más los años que tenía ella. Mi cuñado empezó a ayudarme, dándole la leche, los pañales y todo, porque era su sobrina. Pero la familia empezó a hablar, tanto la mía como la de él, hasta que llegó un momento en que sus padres lo echaron de su casa. ¿Porque pensaron que tenía una relación con usted? Que pensaba que tenía una relación conmigo. ¿Y no la tenía? No la tenía. ¿Nunca la tuvo? Nunca la tuve. ¿Y cómo su hija llega a esta sospecha entonces? Después, los padres de Julio echan a Julio de la casa, diciendo, no tienes por qué ayudar a esa mujer. Llega al apartamento que él prácticamente me ayudaba a cancelar, porque yo quedé sin casa. Y pasó lo siguiente, que él dormía en el living, yo dormía en el segundo piso con la niña mayor y con Marta. Hasta que llegó un día en que llegó Ernesto, el papá de Marta, todo curado. La niña se tomó una tira de ansiolítico. ¿Ella? Sí. ¿Pero cómo? ¿Tenía como tres años? ¿Cuántos años habían pasado entonces con él dormiéndole en el sillón? Sí, pero es que resulta que se empezó a entruciar y me sacó una porque yo con... Ah, teniendo cuatro años, cuatro o cinco años. Sí, sacó una tirita y se la tomó. Entonces después empezó a andar así como curadista, así. Yo la noté rada. Eso es grave, ¿eh? La llevo. Paremos ahí, es súper grave, por eso que hay que tener cuidado con los... Con los remedios. Con los medicamentos, no dejarlos al alcance de los niños. Sí. Que pueden causar la muerte. Sí. Y es responsabilidad de los adultos, no de los niños. Ahí fue que la llevamos al Ezequiel González Cortés y el médico le hizo un lavado. Estaba Ernesto, estaba el Julio, que es su hermano, y la niña. Y el médico dijo, va a dormir cuatro días. Efectivamente, durmió los cuatro días. Ahí le dije a Ernesto, no te quiero ver más en mi vida. ¿Y qué culpa tenía él? Porque él iba a meterse al apartamento borracho a hacer escándalo. Y según él, iba a ver a su hija. ¿Y nada que ver? Nada que ver. No, pues nada que ver lo que hizo. Yo nunca jamás tuve contacto con Ernesto. Pero resulta que... Yo nunca jamás en la vida tuve contacto con Ernesto. Estaba chiquita, estaba chica. No se acuerde, pues señora. Ya, la cosa es que me quedé con Julio. Julio le dio la mejor... ¿Cómo pasó, se quedó con Julio? ¿Significa que dejó de dormir en el sillón y pasó a dormir en su cama? Exacto. Ya. ¿Por qué? Porque mi familia hablaba... ¿Y vivió en convivencia? Sí, viví 24 años con él. Ah. O sea, una persona importante. 24 años. Más que con cualquiera otro de sus maridos. Más que con cualquier otro. Me crió la mayor, la hizo profesional. La crió a Marta. La Marta iba a ingresar a la escuela de suboficiales carabineros. Pero le dio todos los caprichos que un padre le puede haber dado. Como... ¿Y qué pasó con Ernesto cuando se enteró que Julio, que era su hermano, estaba viviendo con su exmujer? ¿Cómo? ¿Qué pasó con Ernesto cuando se enteró que Julio, su hermano, estaba viviendo con su exmujer? Se quedó conforme porque dijo, mi hija está en buenas manos, qué mejor mi hermano que me la críe. Pero pasa lo siguiente, que después de nueve largos años que vivió Marta y mi otra hija... Julio adoraba a Marta porque era su sobrina, era su sangre y todo. Yo me cuidaba mucho de los documentos para que ella no se enterara. ¿Que no se enterara de qué? De que Julio no era su papá. Ah, ella creció pensando que... Que Julio era su papá. Ah, pero esto es una telenovela gigante. Mi mamá le dio un paro cardio, estaba grave. ¿Y por qué le dejaron creer eso? ¿Por qué no le dijo? Mi mamá me decía, díceselo. Yo le decía, es muy chica. Después, díceselo porque es muy adolescente y no sé cómo lo va a tomar. Ya, y eso implica que Ernesto desapareció del mapa, se quedó en Lima para siempre, nunca vino a verla. Total, no. Ernesto es el chileno que tiene la casa. Ah, es el chileno. El papá de ella. Adelera, se me confundió con tanto hombre ya. 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 Está en Conchalí con su casa porque yo le dejé la casa para vivir. Y viviendo acá, nunca la fue a ver, nunca se acercó. Nunca. Nunca se acercó a un colegio, nunca se acercó a verla, nunca se acercó a nada. Y tampoco veía Julio. Ernesto es Julio. Tampoco. Tampoco, porque nosotros cortamos relación, porque hablaban cosas que no... Le ordenamos esta historia para que no nos perdamos. Entonces, su primer marido es un señor peruano que vivía en Chile y que usted se casó con él en Chile, se casó, validó su matrimonio también en Lima a través del consulado y finalmente decidió separarse de este señor porque se aburrió de este señor y él se fue a vivir a Lima y entonces se quedó en Santiago. Años después, poco tiempo, pocos años después, conoce a Ernesto, un chileno y decide casarse en Chile con Ernesto en el año 85, sabiendo que estaba cometiendo bigamia porque a usted no le gustaba convivir. Exacto. Ya. Entonces mantiene el matrimonio vigente con el señor peruano y ahora este nuevo matrimonio con Ernesto del año 85. Después de unos años de matrimonio y luego de haber concebido una hija con asistencia médica, Marta, usted decide separarse de Ernesto. Ya no quiere nada con Ernesto. Y Ernesto ahí la amenaza que le dé el divorcio porque si no la va a denunciar por bigamia. Sí, que le dé la casa. Y ahí usted le da la casa y le da el divorcio. Y se anula. Se anuló el matrimonio, se quedó con la casa y usted se quedó con su hija. Y este cuñado suyo, hermano de Ernesto, don Julio, le empezó a ayudar, se empezó a preocupar, se empezó a ir a dormir al sofá de su casa y con el tiempo pasó del sofá a su cama. Y han seguido juntos durante 25 años ayudándole a criar a sus dos hijas. Y deduzco entonces que el señor que está acá al lado es hijo de don Julio. Sí, exacto. Ustedes son primos, hermanos, literalmente. Exacto. Ella cuando se enteró de que Julio... Yo me enteré a los 8 años porque mi mamá fue a sacar un papel de nacimiento y ella no me lo quiso mostrar. A mí me llamó la atención y quedé así como intrigada. Le pedí a una amiga mía del colegio que me acompañara porque ella era más grande. Y hice las imágenes y fui al registro civil y ella sacó mi certificado. Y ahí yo me enteré. ¿Y usted sabía que existía un supuesto tío que se llamaba Ernesto? Solamente sabía que existía un tío que se llamaba Ernesto y una tía que se llamaba Carmen. Pero mi papá perdió contacto, mi papá Julio perdió contacto como 30 años con ellos. O sea, mientras usted tenía conciencia o desde que tuvo conciencia, su papá Julio no tenía contacto con nadie de la familia. Nadie. Nadie de su familia. Nadie de la familia. Cuando saca este certificado y usted ve que el certificado ese que su padre es este supuesto tío que creía usted, ¿qué pasó con usted? No, pues ahí me desmoroné, le tenía miedo a mi mamá, no le pregunté y tenía miedo de la situación, pasó un año. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? No lo sacó a los 8 años, lo sacó a los 16. De que ella me hiciera algo, por saber la verdad, porque ella a mí me lo ocultó cuando yo le dije muéstramelo porque yo la acompaño a hacer... Pero ¿por qué le iba a hacer algo? A lo más las mamás la retan a uno por hacer cosas que no... Entonces yo vengo y dije yo capaz mi mamá no quiere que me entere y me va a retar porque yo lo saqué. Entonces ¿qué pasó? Que yo lo saqué todo y mi amiga me dice ¿cómo se llama tu papá? Yo le dije Julio y me dice ¿estáis segura que lo querís ver? Y yo le dije sí. Y cuando ella me lo mostró y ahí... ¿Y qué hizo? ¿Se quedó callada? Sí, me quedé callada por un año. Y después un día mi papá, porque yo le contaba mi cosa a mi mamá y mi papá me retó, pero fue una cosa tonta. Entonces yo vengo, pero a mí me dio rabia y le dije ¿qué? Le dije yo ¿qué me vienes a retar tú? Le dije yo si tú no eres mi papá. Ahí él quedó blanco, se le llenaron los ojos de lágrimas, fue a donde mi mamá, a mí me mandó para la casa de al lado. Y lo único que alcancé a escuchar fue cuando le dijo, claro, le dijo nunca, tú dijiste que nunca jamás en la vida le íbamos a contar. Y tú no sabís ni siquiera y más encima ¿cómo? No, o sea quedó, pero y ahí me mandó mi papá, me mandó donde la vecina Sandra y de ahí yo ya no escuché nada más y nunca jamás en la vida tuve una explicación. Hasta cuando fui más grande y mi mamá me empezó a contar parte de su historia como diciéndome que Ernesto, cuando ella se iba a hacer los exámenes, Ernesto le salían los espermatozoides todos quemados porque él no podía ser papá. Entonces cuando usted recién se entera de esta historia, su madre trata de hacerle creer que no es Ernesto el padre sino que es Julio. No, no, no. Y ahora me cambió la versión diciéndome que no, tú eres del borracho del Ernesto, que esto y que esto otro. Porque ella lo que piensa, los dos, es que mi papá dejó una gran suma de dinero. Por ahí va la cosa. ¿Se murió quién? ¿Murió Julio? Mi papá murió Julio. ¿Mi papá murió? Julio murió. ¿El papá? Bueno, mi tío. ¿Hace cuántos años que murió? El 6 de diciembre del año pasado. En meses. Entonces lo que pasa es que yo a ella le digo, a mí no me interesa la plata, lo que a mí me interesa es saber la verdad. Mira, lo único que yo quiero es que si Ernesto es mi papá, no importa. Si Julio es mi papá, quiero que me cambien el certificado de nacimiento con su nombre. Pero lo que cuenta su madre no habría ninguna posibilidad de que Julio fuera su papá. No, ninguna. Ninguna. Es que yo, de hecho, o sea, a mí, mi papá... O sea, es bien fácil esto porque su madre dice que supuestamente la versión de ella es que usted fue productora. de una inseminación artificial. Sí, lo fui. No hay ni la posibilidad, entonces, de que esta señora haya andado con los dos a la vez. Los procedimientos médicos de haber quedado registrados en nombre de la persona que hizo todos los exámenes, que hizo la donación de espermio, que concurrió al médico, que estaba presentando la inseminación. Y todo eso es con cédula de identidad. Entonces, no hay ninguna duda al respecto. Pero en el JJ Guirre sale que él tenía los espermatozoides todos quemados. Él no podía hacer nada. Por eso, esa es la razón por la que se llega a la inseminación. Por la cual, mi papá Julio me contó de que él no quería fracasar en su matrimonio. Y ella también me lo contó, que él no quería fracasar en su matrimonio porque él estaba con una persona que se llamaba Verónica, en la cual mi mamá estaba con Ernesto. y él le pidió el favor a ella de que él le enseñara a tener relaciones sexuales. ¿Cómo fue lo que me dijo? ¿Y se juntaban? ¿Quién le pidió a quién? ¿Qué le enseñara? ¿Su tío Julio quería que su mamá le enseñara a él? No, señora Nicorín Tellado. Una persona de la familia a mí me dijo, me llamó todo, yo quedé así como extrañada. Me pidió que yo no le dijera quién era. Yo a usted se lo puedo decir afuera, o sea, privadamente. Me dijo, no, me dijo, ¿sabes qué? Averíguate bien, hácete un ADN. Me dijo, porque tú no eres hija de Ernesto, tú eres hija de Julio. A ver. Y ahí yo al tiro hablé con mi mamá, después lo pensé hartos días y la llamé para mi casa. Y le dije yo lo que me habían dicho y que yo quería hacerme un ADN. Entonces yo vengo, yo vengo y le digo sinceramente... ¿Qué es para usted hacer su ADN, señora? ¿Ah? ¿Qué es para usted hacer su ADN? Se supone que es sacar sangre o saliva de ambas personas. ¿Y quién es la otra persona? Es que se supone que a mí me dijeron que yo también me lo podía hacer con Julio César.